Angie. Dime. ¿Qué tú haces ahí? Viendo un video de Danny Gamer. ¿De Danny Gamer? Tengo una idea, Ángel. Quiero ver si Danny Gamer está insano como estos videos. Lo voy a retar a un PvP. A ver si me aguanta. Así que mando ese video. A ver si es tan guapo para aceptarme un PvP. Pero tú sola, Angie. ¿Tú sola le vas a dar a él? Sí. Es que él es demasiado grande para ti. Eso no importa. Bueno, yo te voy a acompañar, ¿vale? Y le vamos a mandar este video a Danny Gamer para ver si nos acepta el PvP. ¿De acuerdo? Sí. Vamos. Y sí, chicos, como vieron el intro de Angie, la verdad es que no quería aceptar el PvP de Angie porque es como mi discípula. Pero si no le acepto el PvP, voy a quedar como un cobarde para ella. Y bueno, no hay de otra manera. Angie, vas a ver mi nivel de verdad. Así que juega lo mejor posible que puedas y vamos a esto de una vez. Estoy en el celular y yo ando en la PC, ¿no? Ok, perfecto. La está la suave. La está la suave. Yo te voy a decir, a ver. Ella aprobó mi nivel ya. Ella ya está aprobando mi nivel. Ven, hey Angie. Es que esto está un tiro. Un poquito de hacer años. La tumbate. Es que ya no sabe jugar mucho en el celular, ¿oíste? ¿Va a seguir? Ya la aplica. Agárrate de ahí. Entonces tú no se juzga mucho. Tú tampoco se juzga mucho. Tú tampoco se juzga mucho, ¿oí? Cuírate. Mira a ver si la revive, ¿oí? No, yo no me voy a curar, tranquilo. No, que la reviva, que la reviva. Si la reviví. Ven. Ven. Ya, ven. 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 Toma. Primera sangre. Toma. Y emotes para ti. Tú estás loco. Ya. Que te loco. Chale, me humilló. Vale, Angie, vete a tu alante. ¿Qué cogiste? Esta, dale, dale. Ok, con el pete. Venga, venga. Bálvara, coge SMG. Bálvara. Venga. A ver, es verdad que ya viste. Ah, no, es una UCI. Es una UCI. Es una UCI. Es una UCI. No. Es una SMG. Primera sangre. Con una UCI. ¿Le estás llorando a tu Angie? No. Oye, que una UCI. Te voy a enseñar con qué te voy a llorar, tío. Con qué te van a llorar, tío. Te voy a enseñar con qué te van a llorar, tío. Oíste. No, eso fue suerte, no. Ese tiro fue suerte. Asustado, Potter. Uy, ven. Y tú siempre estás dejando a Angie de primera, pues, loco estás. Ay. Ay, Angie con el diablo. Pero Angie pega con esa cospeta, me pongo un rojo. Uy, pisándola. Pisándola. Dale, Angie, dale, dale. Venga, Angie. Venga, pa' acá. Pisa, pisa, pisa. Venga, pa' acá. Venga, pa' acá. Bálvara. Venga, pa' acá, Angie. A un tirito, loco. Venga, pa' acá, Angie. Uy, no. Capo, Potter. Bastante fácil, Angie. Y su hermanito también. Venga, usted. Venga, usted también. Venga, usted que se quiere ir. Bálvara. Venga. Miren, me va a bregar ahí una vez. No, yo loco ando asegurando mi tiro. Yo loco ando asegurando mi kill. Vente. Vente para acá, diamante, patrita. Vente para acá. Anda y usted, vente. Se está curando. Se está curando. Si va a asegurarlo, tío. Cinco días. ¡Qué asesinato! ¡Qué es que no vive! ¡Qué es que no vive! ¡Acha pa' acá! ¡Acha pa' acá! Venga, pa' acá, Angie. Bálvara. Pero la Angie... No juega en celular, bálvara. Pero pude una pared. ¡Painzana que es tu banco! Venga, Angie. ¿Qué tal tío? Se cerró, se cerró. Angie, voy a buscarte. Aquí estoy. Bálvara, Angie. Me cayó allá. Venga. Venga, usted también, Angie. Venga. Venga, pa' acá. Qué loco lo va a bregar. Usted también. Venga, pa' acá. Me quedó un tiro. Me quedó un tiro. Alón. Me quedó un tiro. ¿Puede ser por usted? ¿Puede ser por usted? Seguro. Pues hablo. Seguro de ti, güey. Se por usted. Uy, esta pared mía ahí. Estoy pensando. Qué peligroso. Uy, loco. Te salvaste, chepita. Viene el chalet. Uy, espérate. Tramposo, que está subiendo. Espérate. Quíteme la pared. Ya, salíte. Quíteme la pared. Primero sangre. Que me quiere caer por arriba. Te vas a curar, güey. Te voy a ir curando, güey. No me dejes. ¿Qué es eso? Eso puede ser tu peor error. Dejame curar. Puede ser tu peor error. Ya lo entendí. No te me acuentes. No te me acuentes. Ya se fue el peor error. Mal, mal. Oye, un besito. Yo sé que tú te estás metido. No te muevas, man. Yo te dejo. Yo te voy a dejar. Yo te voy a dejar ahora. No me dejes. Ya, va. No me dejes. Que se pasa tu peor error. No me dejes. Pájense pa' acá. No, chicos. Dani Gamer parece que está usando algo. Oye, tranquilo, viejo. Me va a dejar. Al loco. Al loco más antes. Ni un botiquín me metiste. ¿Qué es? ¿Dónde es? ¿Sabes? No edita que edite. Aplicando. Aplicando mano. Tranquilo. Que yo creo que estoy calentando. O sea, mi primera partida del día. Bueno, yo creo que Angie te dona a ti. A mí me gustaría un pvp entre tú y Angie. A ver. Que Angie se te revele. Y se ponga de guapona. Y vaya. Y te pide un pvp. Es un pvp duro. Yo creo que Angie pega más que tú. Angie me quitó el caco y tú no. Oye. Tú estás claro que estás a tu peda. Güey, güey. Angie más pro que tú. Angie, yo hice de mí. Angie, tú eres tú. No, usted. Güey, Angie me sacó una. Fue Angie que me mató ahorita. Tú fue que tú. No, fui yo. No. Lo que pasa fue que ella me quitó el caco ya. Pero en verdad yo pvpiste tú. Pero Angie pega más que usted. Yo hice de mí. Ay, se me olvidó. Álvaro, cálmate. Venga, Angie. Venga, pa' acá. Chicos, Danny Gamer parece que estoy usando algo. Vamos a verla en el pvp. Me queda un tiro. Álvaro, si te agarro con ese tiro. Pero coño, si yo te agarro. Una hora después. Amarillo, 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 los plátanos. ¿Ey de qué? 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 ¿No se va a matar algo? ¿Ey de qué? Bárbaro. Mira a Angie se va. Corre. Angie va lejos, corriendo muchachos. Ven, ven, vamos a caerlo. Está solo ahí. Vamos a caerle. Ay, que verdad que le doy. Diablo, señorita. Pero Angie me la está pisando. Uy, no, la tumbó, ven que tengo que parar. No, 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 no reviva, no reviva. No, no reviva. Sin revivir, sin revivir. Ya te ves. Vamos a eso, vamos a eso. Remato, remato. Venga Angie. Tú estás pro play, Angie. Tú estás pro play, Angie. A verla que Angie se me llevó los botiquines. Angie se metió los botiquines. Vente, vente para acá. Azómate, azómate aquí como ahorita. Ay, 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 sí que agarró con ese tío. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Ay, 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 maldito loco. No te jambes así. Tiene miedo. A la pared, bueno, te llevo un montón. Tengo 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 un montón. En la última zona se vale todo. Me la dejo pisar, gente. No. Es una equivocación. No. No, yo no. Cuidado. Es una equivocación. Venga humilde, venga humilde. Venga como humilde, venga. Yo sé que Angie siempre viene para acá atrás. Así que déjame esperarla por aquí. Mírala aquí donde llegó. El diablo, bro. Angie lo que pega a cabeza y ya es. My day, my day. Málvaro. Mi chaleco. Mi chaleco, mi chaleco. Dios mío. ¿Qué se hizo? El tiempo es que me lo quito. Ven, ven, ven. Toma. Buena Angie, buena. Así mismo. Vamos a darle gamer para tu casa. Loco, me la pisa y me quita el chaleco de inmediato. Así no. Así no vale. Es lo que quieres ganar. Es lo que quieres ganar. Ok. Tranquilo que yo te voy a coger ahora. La mortal ya. ¿Qué te quieres? Dale ya. No quiero que uno lo crean. Es el diablo. Así que por todo. Ahora tú estás solo, mi hijo. Solo, man. ¿Estás solo todavía? ¿Estás solo? Ya. Ya. Estás solo, mío. Estás solo, mío. Estás solo, mío. Te voy a dejar que te cubre. Tranquilo. No me dejes, no me dejes. Este puede ser tu peor error. Qué chacé ahí. Ay. Qué humilde. Ay. Ay. Ven. Vende, va a correr. Vende, va a correr. Vende, va a correr. De la vuelta, de la vuelta, de la vuelta No puedo dar la vuelta De la vuelta, de la vuelta, de la vuelta Diablo, en serio, tú me vas a dejar morirme aquí No, la zona todavía no llega, ahora sí, entreno Estamos peleados, venga, 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 venga Se mamo A Angie siempre le gusta venir por aquí Diablo 500, va a tu casa No, no, no me esperaba eso, no me esperaba eso Tranquila, tranquilo, que en estas ya se van En esta última ronda, ya se van ¿Cómo? Álvaro ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Cuidado, Angie, cuidado, cuidado Ya, Angie Te da la tumba de loco ¿Cómo es que tiras a MagicBuggyGamer? ¿Qué? ¡Ají! Primera sangre Adiós Te mandé contigo, Garena Ahora sí, ahora sí, el hermanito solo, el hermanito solo ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Dime Oh, toma, ven Toma, ven Ven No es mierda A correr o ley Que le han dicho No, yo no lo voy a hacer Toma de coger Toma de coger Y ese fue tu peor Dejame vivo ahí Tu peor error Dejame vivo ahí Tu peor error Gane Tutalo El inmortal Angie ¿Viste que es lo que es con mi nivel? Tienes que saber que el psicópata en este país Es el yo No chicos Acabamos de perder Que le de la revanche Y que esta te la va a ganar Si o si Vamos allá No muy差 Estilo En Un